Los Cowboys es un reality basado en una asociación de charros, basado en Los Ángeles, California, en el cual es un grupo de amigos, de parientes, de familiares, que practican el deporte, pero al mismo tiempo viven una vida muy normal, americana. Entonces, más bien, es un reality basado en un grupo de hispanos que viven un doble vida, como muchos latinos en Estados Unidos, vivimos en una cultura muy americanizado, muy americano, pero al mismo tiempo somos muy latinos, muy mexicanos, muy cubanos, muy colombianos, lo que sea. Entonces, lo que muestran Los Cowboys es la vida de latinos y cómo se navegan entre los dos mundos. Son 10 episodios de media hora que estarán en Hulu. El productor ejecutivo soy yo, aparte Jeff Zvengros, otro showrunner de reality, que tiene mucha experiencia de reality, que lo contratamos por William Morris. Y Emiliano Kalemsou, que es parte, dueño de la empresa de Corral 360, que se lanzó en febrero del 2014. Hoy en día, consumidores de contenido, las audiencias, las masas, ya consumen en una manera muy diferente. Netflix, Hulu, HBO Go, simplemente grabando las novelas o cualquier contenido. La verdad que vivimos en una época en la que todos estamos muy ocupados. Y gracias a Dios por la tecnología, ya no tenemos que estar sentados en el sofá a las 7 de la noche o 8 de la noche de prime time para consumir televisión o contenido. La verdad de que hoy si consumes contenido por el mundo digital, prime time, son las 24 horas. Todos tenemos diferentes behaviors, ¿no? O sea, sea lo consumes en el baño o en tu cama o nos desvelamos porque nos gusta una serie, es lo bonito del mundo digital. Y por Hulu, pues encantado, pues pasan las novelas de Univision, pasan Modern Family y también los Cowboys. Entonces, es una plataforma, la verdad, de alta calidad, con un video player, con la tecnología que ellos tienen por el iPad, la computadora y también Apple TV, Roku, Xbox. O sea, hoy en día no hay problemas de distribución, simplemente porque si tienes Wi-Fi, lo puedes ver. Se trata de desarrollar contenido para este mercado a través también con las marcas que me han apoyado. Tengo yo un background trabajando con muchas marcas. A los Cowboys le entró Chrysler, Fiat, Dodge Dart, Lucas Oil, Anheuser-Busch. Diferentes marcas que nos apoyaron porque creen y ven la importancia de estar metidos y integrated dentro de contenido. Hoy en día con on-demand viewing y eso, pues los comerciales, ¿qué hacemos? La verdad es algo, ya estamos en el futuro. On-demand viewing es lo que quieren las marcas porque saben que lo están consumiendo.